Bienvenidos a un nuevo capítulo sobre la historia de los Mundiales. Hoy nos toca hablar de Estados Unidos 1994. La Copa del Mundo llegó por primera vez a los Estados Unidos, un país que en aquel tiempo no tenía mucha tradición futbolística. Por esa razón su elección como sede desató numerosas críticas. Los norteamericanos estaban más acostumbrados a otros tipos de deportes como el béisbol, el básquetbol o el mismo fútbol americano. Sin embargo la buena organización y la gran infraestructura del país permitió que el evento sea todo un éxito. Incluso hasta hoy en día esa edición mantiene el récord de asistencia con una media de 68 mil 500 personas en los estadios. El perro Stryker fue la mascota oficial y fue creado por los estudios de la Warner Bros con el objetivo de crear todo un mercado comercial en torno a su figura. Mientras que el himno fue Glorieland. Adidas para ese certamen presentó la pelota cuestra. El inicio del fútbol moderno por llamarlo de alguna manera se da también con esta cita mundialista y mucho tiene que ver con los cambios que introdujo la FIFA. Varios de ellos con el objetivo de contrarrestar ese juego defensivo que se tuvo en Italia en 1990. Los tres puntos por victoria entró en vigor a diferencia de los dos que se daba con anterioridad. También se prohibió que el arquero levante la pelota con las manos cuando recibe un pase de su propio compañero. También se estableció que las violentas patadas desde atrás se sancionen con tarjeta roja. Como una manera también de contrarrestar ese juego violento que se impuso cuatro años atrás. La fase de grupos de este mundial fue muy pareja e incluso se dieron varias sorpresas. Por ejemplo en el grupo de Nigeria, Bulgaria y Argentina quedaron igualadas con seis puntos. Los albicelestes incluso perdieron a su figura Diego Armando Maradona quien dio positivo a una prueba antidoping. El 10 de la selección argentina fue expulsado de aquel evento. Más apretado fue el grupo E donde México, Italia, Irlanda y Noruega terminaron con cuatro puntos. Y solo la diferencia de goles se estableció para ver quién clasificaba a segunda ronda. Arabia Saudí dio la gran nota al clasificar como primera en su grupo. Un grupo también que terminó igualado con seis puntos junto a América y los Países Bajos. En el octavo final, Rumania le ganó 3 a 2 a Argentina. Suecia venció a Arabia Saudí. Irlanda perdió ante Holanda. Y Brasil le ganó a los Estados Unidos. Los brasileños no brillaron en ese mundial, pero fueron muy efectivos con los liderazgos de Dunga, Bebeto y Romario. Los otros países que clasificaron a los cuartos de final fueron Bulgaria, España, Italia y Alemania, que era la última campeona del mundo. Ya por los cuartos de final, Suecia derrotó a Romania y Brasil venció 3 a 2 a Holanda en el mejor partido de aquel mundial. Como dato histórico, podemos mencionar el popular festejo de Romario, que luego de convertir un gol, se lo dedicó a su hijo. En los otros partidos por los cuartos de final, Italia derrotó a España y Bulgaria dio otra de las grandes sorpresas al derrotarle a Alemania, la última campeona del mundo. Y en semifinales, Brasil venció ajustadamente a Suecia 1 a 0 e Italia superó a Bulgaria. En la gran final, jugaron Italia y Brasil, dos selecciones que buscaban el tetracampeonato. El partido fue discreto e incluso fue el primer mundial sin ningún gol. La definición se llevó a la tanda de penales y en la historia queda el último penal fallado por la estrella italiana Roberto Baggio. Brasil ganó 3 a 2 y levantó su cuarta Copa del Mundo. No te pierdas el próximo capítulo donde hablaremos de Francia 98, aquel maldito gol de oro.